... Diariamente, personal del Ejército Mexicano continúa con la aplicación del Plan DN-13, derivado de las afectaciones producidas por el huracán Otis. En conjunto con elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, han entregado desde inicio de la contingencia a la fecha 43.074 kits de limpieza, dando con esto un respiro a las familias afectadas. Un agradecimiento a los servidores y a las Fuerzas Armadas, y especialmente a mi presidente, el mejor presidente de México. Hoy mi nieta va a estrenar cama y lo que se habíamos echado a perder. ¿Cómo le fue en casita? Pues se nos voló todo el techo, hicimos un comedor comunitario afuera, perdón. No, está bien. Y estamos vivos, gracias a Dios. Hay que echarle ganas. Gracias. En este centro de acopio del Foro Mundo Imperial se trabaja a las 24 horas. Los elementos, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional y Marina, se van turnando precisamente para no parar. El primer camión de enseres sale aproximadamente a las 5 de la mañana para ser distribuido en los distintos sectores. Estos centros de entrega o puntos de repartición abarcan tanto el puerto de Acapulco como Coyuca de Benítez, situado este último en el área del mercado municipal. En el centro de acopio es armado cada paquete y se sube a camiones con capacidad de 8. Cada convoy lo conforman 10 unidades con un total de 80 kits a entregar. Ya en el punto de entrega, después de que les revisan los documentos, pasan directamente a la fila donde se les está indicando y ahí les hacen entrega de sus productos. Se les están entregando 6 productos que es un refrigerador, una licuadora, una batería de sartenes, el ventilador, la estufa y el colchón. Pese a que hay filas y la espera incluso es de días, hay que tener paciencia. Le agradezco mucho al señor presidente por todo lo que nos está dando. De verdad que Coyuca de Benítez yo creo que en estos momentos está satisfecho. No nos habían otorgado ninguna ayuda de este tipo, por lo menos a mí. No se me había otorgado y en estos momentos veo que todo lo que se ha prometido se está cumpliendo en estos momentos. Ningún presidente nos había ayudado así. Los pueblitos allá donde estamos nosotros nunca nos llegaba una ayuda. Ahorita sí, estamos contentos porque con este presidente sí, estamos bien felices. Muchísimas gracias. A seguir esperando pero con paciencia. Sí, con paciencia. Trae todo aquí para eso. Todo, sábana, todo, agua. Aquí en el centro de entrega en Coyuca de Benítez la dinámica es por letra. Hasta agotar esa letra son los días que se emplean. Con esta dinámica, de acuerdo con los responsables de este centro de entrega, se ha trabajado bien en este municipio, evitando así diferencias en la fila de espera. Cada centro de entrega maneja distintas dinámicas, ya sea por colonia, como el caso del montado en el antiguo Cozco, en la zona diamante, o bien por la letra del apellido. La paciencia a veces se agota, sin embargo, cabe destacar el trabajo y entrega que hace cada elemento de las fuerzas castrenses y Guardia Nacional en estar activos 24 horas los siete días de la semana, cargando y descargando estos enseres domésticos. Jesús Tira de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. 2 estaf bottomies. 2 estaf bottomies. Tira de Imágenes, RTG Noticias, camping reportación. Tira de Imágenes. 3 estaf bottomies. Gracias.